Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Science in Digitalization, Major in Digital Journalism, conjuga creatividad con los conocimientos y habilidades en tecnologías y negocios, haciendo énfasis en el desempeño en medios digitales. Al referirse a medios digitales, se abarca desde libros electrónicos hasta redes sociales. Utilizando tecnologías, plataformas y datos que pueden ser difundidos de manera global. Los participantes aprenden no solo a gestionar tecnologías, sino también a liderizar equipos de trabajo. Este programa enfoca la legislación sobre medios de comunicación digitales, el periodismo en línea, las tecnologías digitales de periodismo contemporáneo y la producción multimedia digital. El egresado de la maestría en digitalización, mención periodismo digital, posee conocimientos y habilidades para trabajar creativamente en medios digitales que abarcan desde libros electrónicos hasta redes sociales, utilizando tecnologías, plataformas y datos que se pueden difundir globalmente. Está capacitado no solo para administrar las tecnologías, sino también para realizar investigaciones de mercados en medios digitales. Sus conocimientos comprenden la legislación sobre medios digitales, el periodismo en línea, las tecnologías contemporáneas del periodismo digital y la producción multimedia digital. Es un profesional capacitado para analizar las tendencias globales de la era digital con los marcos teóricos formales del cambio social y tecnológico, porque comprende las complejidades del desarrollo humano, así como los retos que se plantean al intervenir en la evolución social, especialmente en tiempos de cambios rápidos. Para más información visita online.floridaglobal.university.